El vicecanciller de Rusia, Sergei Rakov, y una delegación de Nicaragua encabezada por un hijo del presidente Daniel Ortega mantuvieron este lunes un encuentro en Moscú para revisar la cooperación bilateral, informó la presidencia de Nicaragua. La reunión tuvo el objetivo de continuar estrechando y fortaleciendo lazos de hermandad, amistad, cooperación e intercambio entre Rusia y Nicaragua, dijo el gobierno de Daniel Ortega a través de una declaración. Durante el encuentro se han revisado los temas que se desarrollan en la cooperación bilateral entre ambos países en el marco de la Comisión Mixta Gubernamental Rusia-Nicaragua. Explicaron, según Nicaragua, el vicecanciller Ryakov ha confirmado la relación especial entre ambos pueblos y gobiernos y la disposición del gobierno de Rusia de continuar ampliando y desarrollando la cooperación en diferentes esferas de interés y beneficio mutuo. También agradeció a la delegación nicaragüense por haber acompañado el proceso electoral legislativo ruso. La delegación nicaragüense estuvo representada por Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional, e hijo del presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo. Además, por Daniel Edmundo Ortega Murillo, representante de los medios del Poder Ciudadano del gobierno de Nicaragua y también hijo de la pareja presidencial. Asimismo, estuvo presente Alma Nubia Valtodano, magistrada del Consejo Supremo Electoral y la embajadora de Nicaragua en Rusia, Alba Torres. Por Rusia, además de su vicecanciller, participó el director para América Latina de la Cancillería rusa. Desde que el gobierno de Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007, Nicaragua y Rusia han fortalecido sus relaciones en todos los campos. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que Nicaragua es un socio muy importante de Rusia en América Latina. Rusia, un antiguo aliado de Nicaragua que durante el primer gobierno sandinista dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas Nicaragüenses, estableció relaciones diplomáticas con Managua en 1944. Nicaragua es uno de los contados países, junto a Venezuela y a pequeños estados insulares, que se han sumado a Rusia en el reconocimiento de la independencia de regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur. Además, a finales del 2020, Nicaragua estableció un consulado en Crimea, territorio ucraniano, anexado a Rusia, lo que provocó el rechazo de Ucrania. Marcos Medina, Noticias 12.